1, 2, 3 GoKings! Aquí estamos con JPO en el metro. Primero cómo te sientes con el nuevo meta? Hiciste una muy buena actuación contra Los Pons y ahora, cómo te sientes para DETONICION hoy? Me siento bastante bien, este cambio de meta la verdad que ha He empezado gustándome, porque estoy viendo que se están priorizando los mazos de ciclo y a mí me gusta mucho. La verdad es que me veo bastante bien en los entrenos, creo que estoy dando buen rendimiento en este principio de meta. Y también muy contento obviamente por la actuación basada en el partido. Y para Detonation, en este caso estamos yo y Pedro 2 contra 2. Baneamos Tornado, vamos a jugar Montaporto, Cementerios a Hueso, ya veremos. Y se hace falta, estoy listo para el segundo puesto para ayudar a mi equipo. Ok, vamos a ir a Fireball en, pero a Freeze at the Bridge para evitar esto, porque Kix just needs a tener poison. ¿Qué fue eso? Es ok, no importa. Ya, no importa. Detonation knows que esto es básicamente un GG. Ahí vamos, llegamos a los spells. Clean wins. Huge win for Kix. Clean. How clean, how cleaner can this get? There we go. Yup, yup, yup. Usually. Yeah, a lot of times Inferno Dragons. Yeah, you're not going to bring in the lava. Probably gang though, so this might be, this might be a little bit more spellbaity than perhaps we initially expected. It's going to be that Royal Giant Executioner variant that was starting to kind of become popular before the most recent patch. Look at this huge counter push though. Oh my god, what do you have for this? Just a log, Legend. That's not good enough. No, no, no. Look at how happy Raya is. He can't keep it in. Nope. Knight's going to get a couple swings, but it's not. Get through there is the miner right away. And it is going to be Legend who takes it. Kix wins. Oh. They are your number one team from Group A. Flex those muscles, Legend. Well done by them. What a season here. Who要? Who, 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 who. ¡Suscríbete al canal!